Buenas noches, en nombre de DMC Perú, les damos la bienvenida a la charla informativa, al webinar que vamos a desarrollar hoy, denominado Ética y Gobierno de Datos, construyendo confianza en la en la era digital. Gracias a las personas que ya se van sumando en el transcurso de estos minutos a la presentación que vamos desarrollando mediante Zoom, y también a quienes nos pueden seguir desde Facebook, desde el Facebook de DMC Perú, por esa plataforma también estamos compartiendo la presentación. Podrán encontrar, si es que nos ven desde Facebook, la descripción, junto a ella un link, donde si hacen clic a este enlace podrán redirigirse a la plataforma de Zoom. Esto les mencionamos porque, siguiendo la charla desde Zoom, van a tener la posibilidad de enviar sus preguntas, y nuestro docente, quien nos acompaña para hoy, Ernesto Marrufo, las estará respondiendo amablemente, por supuesto, en el transcurso de esta presentación. Así que, de esta manera, comenzamos con la presentación, repetimos, del webinar Ética y Gobierno de Datos, construyendo confianza en la era digital. Nuestro ponente, Ernesto Marrufo Franco, es quien nos acompaña en esta oportunidad. Pueden ver que aquí tenemos su experiencia laboral, él seguro les va a dar algunos alcances adicionales respecto a todo lo que corresponde, por supuesto, su trayectoria en el ámbito que precisamente nos compete, y Ernesto ya nos acompaña en estos momentos, y le vamos a dar, por supuesto, la bienvenida al profesor Ernesto Marrufo para que nos brinde esta presentación, donde vamos a tener, por supuesto, la opción de, repetimos una vez más en el transcurso de la jornada, ir enviando las consultas para que podamos tener precisamente todos los, resolver todos esos detalles que quedaron en el tintero. Profesor Ernesto Marrufo, buenas noches, gracias por ya acompañarnos, le podemos escuchar, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Voy a presentar, perdóname, voy a ir presentando aquí la diapositiva. Un momento, por favor. Ah. Un momento. Vale. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. a este webinar otorgado por DMC. Me presento, yo soy Ernesto Marrufo, yo soy ingeniero de sistemas de profesión por la Universidad Nacional de Ingeniería, Tengo estudios de postgrados, un MBA por la Universidad Católica, Centrum PUC, un postgrado en Business Intelligence por la Universidad ESAM, y las certificaciones de dar más plantas en Datagoras como el Data Quality en los niveles Master y Partitional. Bueno, como ámbito profesional me he podido desempeñar en diversas instituciones de diferentes rubros, ¿no? como, como, como te gestiona, como, bueno, Ebris, que ahora es Entity, la superintendencia de Banca y Seguros, Experian Sentinel, y bueno, actualmente para el grupo Credit Core, incluyendo el Banco de Crédito del Perú. Siempre arraigado con los temas de gestión del gobierno de datos, aplicando también justamente los principios asociados a seguridad y ética de datos. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a ir viendo desde la importancia de cómo vamos capturando y clasificando la información y cómo esto va teniendo un componente ético en el tiempo. Vamos a mostrar un modelo también de gestión de datos en el contexto de un marco ético. Y bueno, finalmente vamos a presentar un modelo de referencia del gobierno de datos como soporte para la ética de datos, ¿no? Y en el camino de, entre estos temas, vamos a ir presentando algunos casos de negocio que incluso algunos son conocidos porque hasta el negocio está en las noticias, ¿no? Vale. Bueno, quería empezar un poco con la parte, actualmente, ¿no? Estamos viviendo por unos tiempos bastante interesantes, ¿no? Estamos viendo que el ritmo de la innovación y el desarrollo en diversos campos de gestión de la información y de tecnologías de la información vemos que siguen creciendo de una manera vertiginosa, ¿no? Cada vez tenemos características y funcionalidades que de repente ya se comparan hasta incluso con cosas que estamos viendo en las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero tenemos que recordar que todo esto parte de los datos, ¿no? De cómo vamos capturando la información, cómo la vamos gestionando, cómo la vamos consumiendo y vamos a ir viendo justamente cuáles son esos componentes éticos que nos van a ayudar a tener un buen gobierno de los datos, ¿no? Esta figura justamente presenta un texto cuneiforme, ¿no? De la antigua Mesopotamia Un poco para poder indicar que ya llevamos recopilando información desde hace más de 5.000 años, ¿no? Justamente los textos cuneiformes son una de las pruebas más antiguas de escritura que tenemos en la historia de la humanidad. Y como les comentaba, ¿no? Hay un ritmo de registro, de grabación y de catalogación de los datos, de la información, que sigue acelerándose en gran medida justamente porque también viene creciendo nuestras capacidades técnicas o tecnológicas, ¿no? Tanto así que ya estamos registrando en un año, ¿no? Más información de la que hemos registrado en toda la historia de la humanidad. Entonces, estamos en un momento en el que las tecnologías de la información junto con una gestión de datos y gobierno de datos podemos ir explotando, digamos, todo el valor que nos pueden dar justamente los datos capturados a través de las diferentes tecnologías que actualmente existen y que pueden ir procesándose también de una manera que nos va a permitir estar en el día a día con soluciones que nos van a permitir justamente poder seguir explotando estos datos para el beneficio de la persona, de las organizaciones y, bueno, de la sociedad en general, ¿no? También tenemos que recordar que hubo un catalizador justamente de lo que estoy comentando, ¿no? Esta explotación acelerada de las tecnologías de la información, de la gestión de los datos se vio exponencialmente acelerada justamente por la pandemia también, ¿no? Donde vimos que las capacidades con respecto a los datos, a la gestión de los datos tenían un objetivo en común que era justamente el bien de la persona pero también nos hicimos dando cuenta que la pandemia también puso, ¿no? Transparentó, evidenció también que existen ciertos riesgos, ¿no? Con respecto a la vigilancia de nuestros datos personales al mal uso de estos datos y también mucha desinformación, ¿no? Entonces, el tema de poder tomar decisiones basadas en datos también nos surgió la pregunta si realmente eran buenos estos datos si estos dos eran confiables o no si la información que nos estaban entregando cumplía con ciertos requisitos legales incluso pero claro, esto de acá para la tecnología es un poco neutral, ¿no? Entonces, nos hace pensar que también necesitamos una base ética que sea sólida, ¿no? Que pueda transparentar a través de un gobierno de datos a través de la recopilación coherente de la información justamente para poder apoyar y tener proyectos que sean exitosos en base a una gestión de datos también que sea coherente con las necesidades de la persona sin vulnerar justamente muchas de las iniciativas que sean con respecto a leyes de protección de datos personales, por ejemplo, ¿no? Este es un recuento de algunas de las herramientas de recopilación de datos que se ven actualmente en el mercado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el iPhone de Apple, ¿no? Sale en la foto Steve Jobs, ¿no? Esto lo presentó aproximadamente hace 15 años, ¿no? Pero cuando sucedió esto desencadenó pues toda una revolución en la informática de bolsillo o no sé cómo se llama, ¿no? Y bueno, hay que recordar, ¿no? Que lejos de ser un simple dispositivo de comunicación también se volvió una plataforma de informática personal, ¿no? En el caso de Google también comenzó con un motor de búsqueda pero actualmente se ha convertido en un gigante, ¿no? De la gestión de los datos Tanto así que pasó de simplemente brindar algún servicio de correo electrónico hasta incluso poder ir generando sistemas operativos, ¿no? Google de repente es un claro ejemplo así como iPhone como el iPhone de que pueden recopilar información sobre nosotros sobre nuestras interacciones incluso con productos y servicios a nivel mundial El caso de Facebook también, ¿no? Al igual que los dos antecesores Facebook ha creado una herramienta súper potente, ¿no? Para poder conectar a las personas de manera general Y bueno a partir del año 2015 hemos visto como a través de la adquisición de WhatsApp ya ese mapa general de conectividad y de interacciones con las personas bueno, pues se ha expandido aún más, ¿no? Si hablamos de herramientas de data y analytics como recopilación de datos tenemos, por ejemplo el movimiento llamado Quantified Cell ¿no? O sea, es decir que uno mismo puede llevar y monitorear ciertos datos ¿no? En base justamente a las capacidades que tienen estos dispositivos para poder registrar y analizar nuestros datos ¿no? Como por ejemplo estos rastreadores fitness en la que registran nuestra actividad física podemos fotografiar incluso las comidas pueden rastrear nuestra ingesta nosotros podemos compartir y comparar también ciertos hábitos contra otros grupos para poder hacer un benchmark y a través de la inteligencia artificial y el análisis de los datos también podemos ir adaptando ciertos regímenes de ejercicio o de dieta y hasta incluso es posible predecir hasta ciertos puntos ciertos problemas de salud ¿no? Entonces se ha avanzado bastante en este campo ¿no? Todo lo que es tema de inteligencia artificial procesamiento del lenguaje natural el aprendizaje automático deep learning ¿no? vemos que toda esa potencia de resultados y de análisis de los datos cada vez la tendencia es que se vayan procesando justamente en los dispositivos ¿no? Ya no en centros de datos o servidores que estén alojados en la nube ¿Qué es lo que se hace? Y bueno en este punto llegado a este punto quería traerles también este caso también que en su momento fue muy sonado que se llama Samary Plans Radar ¿no? Este fue fue una aplicación que salió en el año 2014 ¿no? Con esta aplicación uno podía introducir el usuario de ese entonces Twitter ¿no? Quien sea la persona un amigo alguien que sea parte de la familia y lo que hacía esta aplicación era que realizaba un análisis de sentimiento en base a los tweets de esta persona y podía identificar en base a este análisis de sentimiento cuál era el estado de ánimo de esta persona ¿no? Si estaba si se encontraba con un ánimo positivo o no tan positivo esto lo realizaba sin el consentimiento ni el conocimiento de la persona ¿no? Y bueno en su momento se trató de una solución innovadora basada en inteligencia artificial en aprendizaje automático en análisis de texto ¿no? Y el objetivo justamente era poder ayudar a estas personas ¿no? Para poder saber en qué momento ofrecerles el apoyo a un amigo a un familiar a un colega etcétera Y bueno esto en teoría ¿no? Es muy beneficioso y ahí lo pongo como no porque también ¿qué fue lo que sucedió? ¿no? Este sin embargo ¿no? Si esta misma herramienta cayera por ejemplo en manos de un actor malicioso o de un acosador ¿no? Sería como que la herramienta perfecta para poder llegar a esta persona en estados vulnerables para poder bueno meterle mayor presión o para poder justamente ir vulnerando ciertos derechos de esta persona ¿no? O sea como que ya podía tener un foco en personas que cumplieran con ciertos perfiles a través de esta herramienta ¿no? Y bueno esto pasó en el Reino Unido ¿no? Muchas autoridades levantaron la mano comunicaron su preocupación por este aplicativo y bueno finalmente la Asociación Nacional de Responsables de Protección de Datos en el Reino Unido levantó la mano y finalmente este aplicativo se iba a cerrar ¿no? Y esto también nos conlleva a ciertos dilemas ¿no? Uno de ellos es el dilema Data Driven ¿no? Esto normalmente pasa ahora en este mundo de gestión de los datos en el contexto de los procesos por ejemplo de Big Data de analítica ¿no? Donde podemos presuponer que existe un gran beneficio a través de estos productos de datos que estamos lanzando al mercado por ejemplo pero a veces también tenemos que hacer un trade-off ¿no? Entre el beneficio que se estaría brindando a la persona o al país incluso o a nivel mundial versus también que tanto estamos vulnerando los datos y la privacidad de la persona ¿no? O sea nos hace pensar de si bien podemos tener una solución elegante cual sea a través de cualquier método de inteligencia artificial incluso y a través de las tecnologías que vienen avanzando vertiginosamente realmente nos pone a pensar o nos debería de poner a pensar si realmente deberíamos de hacerlo o no de eso trata el dilema de Data Driven Luego tenemos otro dilema que es el dilema del innovador este dilema trata sobre justamente este ritmo acelerado que se tiene con respecto a los cambios tecnológicos versus cómo va acompañando la legislación a estos cambios ¿no? Y lo que solemos evidenciar muchas veces es que el cambio tecnológico le está ganando ¿no? a la legislación en todos los países ¿no? Entonces tenemos como que una legislación que está más rezagada respecto al ritmo del cambio tecnológico a nivel mundial entonces esto también nos hace pensar ¿no? que frente a este cambio tecnológico acelerado también nosotros necesitamos evaluar la ética en la gestión de nuestros datos ¿no? si bien tenemos cierta legislación ciertos marcos normativos incluso foros de ética que pueden ser útiles ¿no? tenemos que recordar de que esto podría convertirse en algo que no aporte mucho valor si es que no vemos cómo lo conectamos ¿no? bajo un gobierno efectivo con el objetivo justamente de poder lograr un cambio sostenible en el tiempo bueno estos son dos dilemas que les he presentado el de Data Driven y el del Innovador y esto de repente lo podemos ir extrapolando ¿no? al valor social como les comenté cuál es el valor a la sociedad de estos productos de datos o de estos modelos o de estas soluciones tecnológicas basadas en datos frente o versus el Tridoff versus los derechos individuales de las personas la raíz de nuestros propios dilemas entonces hay un hilo por así decirlo como un denominador entre los dos dilemas que hemos visto el de Data Driven y el innovador que es justamente el valor que aporta a la sociedad versus cuán invasivo puede ser con respecto a los derechos individuales de la persona no podemos tener un alto valor con una baja invasividad o un alto valor con una alta invasividad a los la información de las personas en este caso digamos que en este cuadrante donde hay un alto valor a la sociedad pero es altamente invasivo nos hace preguntarnos por ejemplo qué controles deberíamos establecer para poder mitigar estos riesgos y así para cada uno de estos cuadrantes en este punto hemos hablado mucho de cómo el gobierno un buen gobierno podría apalancar y podría soportar ciertos temas éticos y cómo se podrían relacionar con la sociedad con la persona pero vayamos aterrizando ciertos conceptos que son clave uno de ellos es justamente que es el gobierno de datos y aquí me voy a apoyar en una definición de dama en el dmvok en la versión 2 nos dice que el gobierno de datos proporciona dirección y supervisión a la gestión de los datos estableciendo un sistema de derechos de decisión sobre los datos que da cuenta de la necesidad de la empresa esta es una definición formal hay otra definición que es un poco más sencilla vamos a encontrar muchas definiciones en realidad si ponemos gobierno de datos en internet pero me gusta esta que es que dio en su momento Peter Eichel quien es un experto en nivel mundial en tema de gobierno de datos es justamente poder gestionar decisiones que estén vinculadas con los datos es decir decisiones relacionadas a los datos con guía y orientación es una definición bastante sencilla y justamente lo que busca es poder tener una guía un control justamente para poder tomar decisiones adecuadas hacia nuestros datos y bueno que es la ética de datos bueno para establecer el término ética de datos es primero vayamos a qué significa una ética o qué es una ética una ética es un conjunto de principios de principios de conducta basados en la idea de lo correcto y de lo incorrecto y a menudo estos principios éticos se centran en ideas como la justicia el respeto la responsabilidad la confianza etc entonces esto es lo que es la ética son principios de conducta basados en lo correcto y lo incorrecto y la ética de los datos o la ética en la gestión de los datos se refiere a cómo adquirir almacenar gestionar utilizar y eliminar los datos de una manera que esté alineada con principios éticos hay un mensaje fuerza que es justamente el manejo ético de los datos es necesario para el éxito a largo plazo de cualquier organización que quiera obtener valor a partir de sus datos continuando hemos visto hemos mencionado el tema de los principios éticos en la gestión de los datos pueden existir muchas versiones sobre cuáles son estos principios éticos de repente hasta más filosóficos pero esto es una adaptación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea asociando justamente estos principios éticos hacia la gestión de los datos de una manera más general tenemos estos cinco por ejemplo el respeto de la autonomía humana que trata justamente de poder garantizar el respeto de la libertad y la autonomía de las personas sobre las decisiones que toman sobre sus datos incluso también apunta al hecho de que las personas no deberían de ser engañadas para el tratamiento de sus datos el principio de igualdad que lo que busca es justamente una distribución equitativa o justa entre los beneficios y los costos asociados al tratamiento de los datos el principio de responsabilidad nos habla si son auditables nuestros procesos de gestión de datos y si existen pruebas o evidencias de nuestra toma de decisiones con respecto a impactos que puedan ser no tan buenos cuáles son las compensaciones que se han brindado y si tenemos un plan de gestión de cambios la explicabilidad es básicamente cómo podemos explicar qué hacemos con los datos y por qué y la prevención de daños es justamente que el tratamiento de los datos no deben causar daños agravarlos o afectar de otro modo a los seres humanos especialmente a las personas vulnerables vale entonces bueno este es un modelo llamado Castle Bridge Model que intenta un poco aterrizar tanto la parte de la empresa como la expectativa de los stakeholders o de los usuarios o consumidores finales entonces este modelo se basa en nueve casillas que describen las relaciones que existen en tres ámbitos uno que es la parte más empresarial la parte de información o datos y la parte tecnológica y son tres niveles tanto en un nivel estratégico en un nivel estructural o táctico y hacia un nivel más operativo lo que nos dice ese modelo es que tiene que haber una alineación tanto de manera vertical como de manera horizontal tiene que haber un gobierno tanto a nivel estratégico a nivel de información o datos y a nivel tecnológico tenemos que tener un nivel de planeamiento a nivel táctico digamos tanto para el negocio como para la información y la parte tecnológica y a nivel operativo o de ejecución igual en estos tres niveles y cada una de estas casillas de estas nueve casillas están interactuando constantemente para poder tener un alineamiento que justamente produzca o de como resultado la experiencia que pueda recibir el consumidor final o el stakeholder ¿no? Estos resultados bajo este modelo se enfoca en dos tipos de experiencia una la llama el resultado del proceso es decir si se ha desarrollado el proceso de la forma en la que esperaba el stakeholder y la otra es el resultado de la información si es que realmente este resultado satisfizo las necesidades de información o las expectativas de información que tenían los stakeholders ¿no? este modelo también es llamado o está basado en el modelo de gestión de la información de AMTER ¿no? y también como resultado como objetivo general de este modelo no es solamente ver la parte interna dentro de la organización sino como ya les había comentado es también poder tener esa expectativa que tienen los stakeholders sobre los resultados o de la misma y es más bajo este modelo lo que nos dice es que las partes interesadas ¿no? o sea los stakeholders les importa mucho ¿no? cuál es el resultado bajo estas dos formas tanto a nivel de proceso como a nivel de información más que todo el detalle técnico que está por detrás ¿no? y es como por ejemplo cuando uno ordena un libro a través de una librería online ¿no? cuando tú estás en esa plataforma tú no esperas que te expliquen cuál es la estrategia empresarial cuál es la arquitectura operativa cuáles fueron los pasos técnicos ¿no? para procesar la data no te va a interesar eso a ti lo que te va a interesar lo que no le va a interesar es justamente que pueda conseguir el libro ¿no? que que quiere en el momento que quiere al precio más adecuado y en el estado también que uno uno prefiera ¿no? claro eso no quita el hecho de que internamente la organización pueda presentar algún tipo de fallo en el alineamiento de alguna de estas nueve casillas ¿no? si existe algún fallo probablemente haya alguna demora en entrega el precio no sea el correcto se haya podido enviar de repente la información o el libro perdón hacia una dirección equivocada etcétera ¿no? seguimos y bueno aquí hacemos un recuento ¿no? o sea tanto la aplicación práctica de un marco ético en la que ya vamos viendo que la expectativa se va considerando dentro de la estructura de la organización tenemos que considerar entonces cuáles son los valores que tiene la organización cuáles son los procesos internos y cómo va desarrollándose la tecnología justamente en este contexto de principios éticos fundamentales como los derechos humanos y la dignidad y aquí quería hablar del caso el caso de Meta ¿no? esto salió incluso en las noticias ¿no? hubo una sucesión de denuncias ¿no? sobre ciertas prácticas de Meta donde obviamente aquí se evidenció una desalineación tanto en la parte interna de la organización versus la expectativa que puedan tener las personas como resultado justamente a nivel tanto del proceso como de información ¿no? hubo una denuncia ¿no? en el Senado de Estados Unidos donde indicaban que los líderes de la compañía ¿no? conocían sobre las formas de hacer más seguro tanto Facebook e Instagram pero que no realizaban estos cambios porque anteponía ¿no? justamente el tema monetario o el tema de la ganancia sobre las personas ¿no? esto fue algo que quedó registrado en el Comité de Comercio Ciencia y Transporte de Estados Unidos en el 2021 por ejemplo si nosotros vamos expandiendo el modelo que hemos visto anteriormente que estaba orientado a la parte tanto interna como las expectativas pero hemos estado también hablando sobre los resultados a nivel individual y a nivel también de grupo o colectivo o sociedad ¿no? entonces vamos ampliando este modelo ya viendo que tenemos también una ética en la organización que impacta tanto en los resultados como en la parte interna pero todo esto también está englobado dentro de una ética a nivel sociedad ¿no? y si seguimos haciéndole un zoom a este modelo ya llamado un modelo Ethical Enterprise Information Management que este es el modelo digamos en el que estamos gestionando la información bajo una ética empresarial ¿no? estamos justamente quedando estamos viendo de que es una ampliación del modelo anterior y aquí ya estamos considerando como la ética de la sociedad que se da a través de leyes y regulaciones pueden impactar a nivel estratégico ¿no? en la empresa y también a través de estándares y códigos que puede dar la sociedad puede impactar a nivel estructural o táctico finalmente la empresa puede también impactar en la ética de la sociedad a través de lobbies ¿no? para que se promueven de repente ciertas leyes con ciertos beneficios y a nivel de estándares y códigos esto se ve finalmente reflejado como buenas prácticas ¿no? igual hay que considerar de que hay decisiones o reclamos o feedback también que nos puede dar el usuario o el stakeholder para poder mejorar a nivel operativo también nuestra organización ¿no? entonces todo está enmarcado bajo un enfoque bajo un enfoque enfoque ético entonces las decisiones ¿no? que puede tomar la organización respecto a la implementación de una arquitectura de información o de un marco de gobierno de información vemos que se ve directamente afectada ¿no? por la forma en la que la organización va alineando o va enfatizando su marco ético interno ¿no? con el en contra del marco ético más grande que corresponde justamente cuáles son las expectativas que pueda tener la sociedad es importante aquí obviamente también las decisiones que pueda tomar la alta dirección para poder buscar ese alineamiento tanto interno como externo entonces qué podemos decir hasta este momento bueno que es vital tener un marco ético que regule el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías considerando la dignidad humana y los derechos fundamentales como la privacidad la ética debe ser interfuncional y debe estar respaldada por un gobierno que garantice roles y responsabilidades y el diseño y la planificación deben incluir valores éticos para evitar cualquier violación a los derechos de la persona tiene que ser un marco también que esté basado en principios como lo hemos comentado para poder ayudar a identificar y mitigar cualquier riesgo hemos visto el marco de gestión de la información bajo un enfoque ético no pero también tenemos que considerar cómo interviene el gobierno dentro del modelo presentado entonces podemos ver que a través de un gobierno que sea efectivo que sea eficaz un gobierno eficaz de los datos puede abarcar justamente tanto la parte o la capa estratégica como la parte estructural o táctica de la organización bajo los tres ambientes tanto a nivel de negocio de información y a nivel tecnológico entonces un marco basado en la ética para la decisión para toma de las decisiones bajo un gobierno de datos puede apoyar un enfoque mucho más amplio para la toma de decisiones a nivel empresarial considerando que se puede garantizar también que se están haciendo las cosas bien pueden surgir problemas éticos y hasta incluso de índole legal si no se tienen estos controles y este marco de supervisión bajo un gobierno de datos eficaz este es otro caso este es el caso Volkswagen en este caso la empresa Volkswagen declaró erróneamente emisiones de de gases digamos como que saltando los controles reglamentarios y esto lo hicieron básicamente porque el software de gestión del motor fue diseñado para poder detectar las comprobaciones reglamentarias y modificar las características para que puedan pasar las pruebas entonces esto fue un engaño que se que se hizo evidente a nivel mundial y bueno lo que hay que resaltar digamos es que este comportamiento del software para poder engañar justamente la etapa de pruebas fue especificado fue diseñado por personas ¿no? o sea la codificación del software también la hicieron personas entonces los requisitos mínimos de aceptación fueron aprobados por personas quienes lo dieron como es lo que se desea y es lo que se está aceptando ¿no? nadie digamos tomó en consideración el tema ético en este punto ¿no? todas las decisiones que se tomaron para este caso pasaron sobre el tema ético y obviamente hubo un impacto a nivel de las personas a nivel mundial incluso ¿no? porque las personas obviamente van a querer que se cumplan con ciertas normas y que no las engañe ¿no? entonces esto también apoya el hecho de que teniendo digamos ciertos controles ciertas instancias dentro de un marco de gobierno de datos puede apoyar y reforzar a que se tengan ciertas ciertos criterios y ciertos controles éticos quizá a través de mecanismos de control basados en riesgos ¿no? y ese es justamente el siguiente punto ¿no? la ética de la información y la percepción del riesgo ¿no? el gobierno de datos también tiene como objetivo poder gestionar adecuadamente los riesgos que estén vinculados con los datos con la información sin embargo tradicionalmente las organizaciones evalúan estos riesgos desde una perspectiva interna ¿no? lo cual puede limitar su visión y dar lugar a decisiones poco éticas en el ejemplo del caso de Volkswagen toda la organización en general diseñó su sistema de gestión del motor para que superen estas pruebas ¿no? emisión y lo hicieron para que pasen estas pruebas a cualquier costo ¿no? ese cualquier costo es justamente lo que supera digamos todos los controles éticos y de riesgos o sea estaba el riesgo de que no pasen las pruebas pero finalmente se tomó la decisión de pasar por encima de eso igual podían tener su manera de cómo gestionar los riesgos pero si finalmente la decisión fue aceptarla y en base a eso poder involucrar incluso un tema legal con el simple hecho de poder tener como objetivo las ganancias de la empresa ahí estamos viendo de que no hay una vinculación entre todo el engranaje de la empresa versus la expectativa o el bienestar hacia las personas ¿no? entonces este es un caso también para poder emblemático ¿no? sobre cómo una percepción de riesgo incluso puede no ser suficiente sin un marco de gobierno de datos que sea potente y eficaz dentro de la organización este gráfico nos muestra cómo la ética de la información está vinculada también con la madurez del gobierno de los datos ¿no? y hablando de este segundo punto de acuerdo a Dama en el de MBOK hay cinco niveles bueno podemos considerar un sexto que es el nivel cero pero que en la práctica no se no se encuentran es más teórico que justamente no no hay ninguna presencia sobre cualquier gestión de datos tenemos estos cinco niveles que van desde un nivel uno inicial a dos digamos con ciertos inicios o ciertos principios de gestión de datos y de gobierno hasta un nivel cinco que es el más optimizado donde ya tenemos procesos que son altamente predecibles con riesgo reducido métricas bien comprendidas etc entonces este son este es una escala dentro digamos de un framework que puede ayudar a medir que tan madura es la gestión o el gobierno de los datos hay más de uno pero digamos esta es como que la base inicial para todos ellos y si hacemos una comparación uno a uno entre cómo se mide digamos el nivel de madurez de la gestión de la información versus la ética podemos ir viendo a medida que aumenta la madurez de la gestión de la información aumenta también las chances o la probabilidad de que las personas actúen también bajo una ética organizacional pero también hay que tener en cuenta que si no hay una cultura eficaz de gestión de datos que se centre como hemos visto en los resultados tanto a nivel de información de procesos que espera la persona es muy probable justamente que otra vez caigamos en temas poco éticos ¿no? entonces hay que tener o sea digamos dentro de este modelo dentro de este esquema ciertos circuitos para poder tener ese feedback ¿no? como lo hemos visto para poder garantizar justamente que se están identificando cuál es la percepción que tienen las personas versus los resultados que viene dando la empresa si queremos ir hablando sobre un marco de gobierno para la ética de la información podemos tener en cuenta varios factores clave ¿no? a la hora de poder diseñar una estructura de este modelo de gobierno para la ética de los datos la ética de la información como por ejemplo son las normas culturales sobre los datos es decir si tenemos alguna barrera o algún obstáculo cultural para poder implementar estructuras o procesos de gobierno de datos en la organización normas culturales pero sobre la ética es decir cómo está la cultura ética o si hay algún sesgo identificado importante dentro de la organización es decir cuál es la ética de la organización las prácticas de gobierno de datos pero está quién y cómo toman las decisiones sobre los datos si es que tenemos identificado a los dueños de la información o cuáles son las normas para decidir etcétera cómo organizamos y ejecutamos el trabajo esto está orientado sobre cuál es la relación entre el gobierno y la ejecución de los proyectos por ejemplo qué estructuras de comités o por los existen para poder gestionar la supervisión o la ejecución de los principios éticos que hemos visto cómo se organizan las estructuras jerárquicas esto tiene que ver con si es que contamos algunos modelos de rendición de cuentas como tipo de modelo centralizado descentralizado etcétera y cuál es el nivel de skills cuáles son los skills que tenemos o sea si es que tenemos justamente el personal con las calificaciones necesarias para poder tener una correcta gestión de datos un correcto gobierno de los datos bajo un enfoque ético o no o cuáles son esas competencias que necesita la organización basada justamente en la cultura que tenga también ¿no? y bueno finalmente este es el marco de gobierno para la ética de la información propuesto es importante notar que para poder aplicar un marco de gobierno para la ética de la información lo que busca este modelo lo que plantea no es que se construya desde cero el marco de gobierno que de repente podamos tener ya implantado en nuestra organización sino que es lo que lo que se requiere digamos es que se reconozca de manera explícita el papel importante que tiene justamente la ética de los datos dentro de este enfoque de gobierno y de supervisión de la ética de los procesos y de la práctica de la gestión de la información entonces este modelo que se muestra es un posible enfoque para poder integrar un foro de ética dentro del marco de gobierno de datos la idea justamente es poder garantizar que los debates sobre la ética estén vinculados a problemas reales por ello que vemos que hay un miembro que viene de la oficina de protección de datos y privacidad de datos sentado ahí en estos foros de ética es decir forma parte de su miembro de este grupo oficial y la idea es poder justamente a través de estas vinculaciones poder asegurar que se tiene digamos levantada casos que sean reales y que estén vinculados a retos empresariales que sean reales para poder asegurar también un control que esté centralizado sobre estos principios éticos que hemos visto entonces al integrar el modelo de gestión de la información en este diseño de marco general de gobierno de datos ya podemos ir creando las normativas las estructuras y las oportunidades para poder asumir funciones para poder tener una mayor y mejor gestión de los datos estas estructuras lo que buscan supuestamente poder tener un componente ético dentro del modelo de gobierno de datos bajo una arquitectura que también pueda soportar la ética dentro de la organización ya que de acuerdo a lo que hemos estado viendo es importante poder tener poco en la parte ética basado justamente en cuáles son esos entregables o resultados que brinda la organización tanto a nivel de procesos como a nivel de información y esto obviamente va a apoyar a que los individuos las personas en la organización también puedan tomar decisiones éticas consistentes y bueno eso sería eso sería todo de mi parte gracias profesor gracias al profesor Ernesto Marrufo por brindarnos estos alcances respecto a la charla de hoy tenemos algunas consultas que nos van llegando las vamos a leer para que el profesor las pueda contestar yo las voy a leer y el profesor las va a estar comentando sí en este caso tenemos la pregunta de Francis Smith dice lo siguiente ¿cómo podría plantear un modelo de gobierno de datos para llevar un esquema de inteligencia de negocios en una empresa pequeña o mediana que no tiene cultura de datos y entre paréntesis agrega lo estoy aplicando para mi propuesta de tesis vale creo que podemos tomar como referencia el último esquema que hemos visto donde como les comentaba tenemos no tenemos que partir de cero con respecto al modelo de gobierno de datos que tengamos implementado si es que estamos partiendo de cero podemos tomar como referencia este bloque ético que tiene que estar amarrado a casos reales y estos casos reales pueden venir o puede ser input justamente casos que estén asociados a temas de protección o privacidad de los datos y este tema puede venir de cualquier otra solución que que contenga datos así sea de business intelligence de inteligencia artificial pueden ser pueden servir como input para poder debatirlo dentro de este foro de ética de de datos y luego también una vez que tenga digamos cierta prioridad poder llevarlo de repente a un a un data governance steering que es justamente donde podamos ir desarrollando estas casuísticas que ya son más a nivel empresarial y entrar digamos dentro de el bloque de el equipo ya más senior de la organización entonces podemos tomar como referencia este modelo y poder adaptarlo también a la cultura que tenga la organización no me refiero necesariamente a la cultura del dato sino a la a la cultura organizada organizacional que tenga la empresa con respecto a la a la ética en general y bueno la cultura del dato va a ir de la mano justamente con el nivel de madurez que tenga la organización ¿no? entonces si bien este modelo plantea una referencia para poder tener los temas éticos a bordo también hay que considerar como hemos visto aquí que dependiendo del nivel en el que se encuentre la organización va a ir de la mano justamente con cómo va gestionando los temas éticos de datos en la misma entonces no se puede esperar tener una gran resolución con respecto a los temas éticos y de repente está en un nivel muy bajo con respecto a la gestión de sus datos ¿no? tiene que ir evolucionando bien gracias por la respuesta del profesor Ernesto Marrufo también a Franz por trasladarnos sus consultas permítame compartir a mí profesor un momento la pantalla por favor sí gracias gracias voy a compartir la pantalla para complementar la información y bien para ir complementando la información sobre el diploma data governance y Steve Warships tenemos la participación de Josmar y Sánchez pero antes brevemente queremos darle un último punto para complementar a los participantes sobre el diploma data governance hay que saber que como bien lo señala aquí nuestra diapositiva del gobierno de datos es fundamental para las empresas en la actualidad dado que a medida que éstas generan y almacenan cada vez más datos es crucial tener un marco sólido para administrar las y también proteger las un dato importante es que la demanda de profesionales de gobierno de datos está aumentando en un ochenta por ciento desde el dos mil veintidós el crecimiento es muy notorio y eso es algo que nos da una muestra de que el mercado laboral va va creciendo y bien nos complementa además este dato es que se espera todavía que esa demanda todavía continúe en aumento el noventa por ciento de las organizaciones el noventa por ciento de las organizaciones nos señala perdón en este en este punto ya tienen o están implementando un programa de gobierno de datos ¿sí? un profesional de gobierno de datos puede desempeñarse en diferentes puestos dentro de una organización y estos son algunos de los puestos más comunes tenemos el analista de gobierno de datos un arquitecto de gobierno de datos especialista en calidad de datos y también el gerente de gobierno de datos ustedes pueden observar el rango en el que oscila aproximadamente un salario de un analista entre los cuatro mil y seis mil soles el arquitecto entre seis mil ocho mil soles y así podemos ir viendo también el del especialista en calidad de datos cuatro mil y seis mil soles y por supuesto el gerente de gobierno de datos en un estatus más superior más senior si lo queremos denominar de alguna manera entre ocho mil y doce mil soles entonces es una muestra de que el mercado tiene una un atractivo muy importante para quienes estén pensando en crecer en este rubro o recién empezar a adentrarse en lo que corresponde al gobierno de datos pues bien vamos a darle pase a Josmar y Sánchez quien nos va a complementar y es del equipo de asesoría de DMC para que nos brinde la información de eso que seguro demanda el interés de ustedes para que pueda sumarse a este diploma Josmar y adelante buenas noches muchas gracias Luis muy buenas noches muy buenas noches con todos los participantes también con nuestro docente de hoy nuestro exponente Ernesto Marrufo así como les comentaba mi compañero en esta oportunidad vamos a hablarle de nuestro diploma de Data Governance este es un programa es una gran oportunidad para que todo lo que se han escuchado esta noche lo puedan integrar para que pueda ser parte de su perfil de su perfil profesional y puedan seguir creciendo a nivel laboral incluso sean parte de este movimiento de innovación que está revolucionando las organizaciones este 28 de agosto tenemos el inicio de este diploma las clases van a ser dos días la semana van a ser los lunes y miércoles de siete y media a diez y media de la noche son clases cien por ciento en vivo donde ustedes van a poder interactuar con cada uno de los docentes que forma parte de este diploma y asimismo también son sesiones que aunque son en vivo también se van a grabar para que ustedes puedan tener una retroalimentación y puedan volver a ver cada vez que lo necesiten por favor Luis para pasar a la siguiente diapositiva y aquí le tenemos en resumen la malla curricular de este diploma como pueden ver tenemos un taller de marca personal y empleabilidad ¿por qué? porque ustedes también van a aprender todos esos tips que es importante tener presente a la hora también de como profesionales podernos reinsertar en el mercado o aspirar a un crecimiento profesional es muy importante sabernos vender entre comillas para poder llegar lejos no basta a veces la experiencia en el conocimiento sino tenemos que aprender a comunicarlo aprender a mostrarlo también ya entrado de lleno en el diploma tenemos la primera parte que son los fundamentos del gobierno de datos es muy importante poder dominar las bases para sobre ellas poder seguir construyendo el conocimiento que forma parte de este diploma luego tenemos lo que tiene que ver con el módulo de data management que ya es la ejecución de toda esta gestión y supervisión responsable de los datos luego viene una parte muy importante que es la parte de data seguridad de data security es uno de los módulos más relevantes en las organizaciones como bien lo mencionó nuestro docente porque hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta para poder llegar a cabo un gobierno de datos luego viene lo que es el data governance on cloud que es en la nube yo sé que muchos de ustedes saben lo relevante que están teniendo estas plataformas esta tecnología en las organizaciones actualmente a nivel nacional e internacional ya muchas están migrando estas tecnologías y es muy importante poder conocer cómo trabajar en ellas inclusive en este módulo ustedes van a conocer cómo realizarlo cómo realizar parte del gobierno de datos en AWS en GCP y en Azure luego van a tener un workshop de data governance con data brick esto es muy importante es muy innovador porque todo esto que ustedes van a aprender hay aplicativos hay tecnologías que también lo realizan de una manera más automatizada y representa un factor bastante potente para las organizaciones que de alguna manera estén alineadas a este tipo de tecnologías que permita optimizar todos los procesos y por último tenemos lo que es el proyecto integrador que es muy importante porque sin metodología es muy difícil que tengamos la oportunidad de desenvolvernos en las organizaciones tenemos que saber cómo plantear cómo aterrizar ideas cómo estructuralas cómo mostrarlas y cómo de alguna manera proyectar los resultados que se van a obtener con esta implementación de proyectos entonces este diploma no es solamente aprender las tecnologías los fundamentos las herramientas sino la metodología también con las cuales ustedes se van a poder desempeñar con calidad con ética y siempre sobresaliendo en sus organizaciones Luis por favor para la siguiente diapositiva ok bueno aquí les presentamos nuestro panel de docentes expertos que son líderes tanto a nivel nacional como en latinoamérica tenemos a Claudia Aguilar que es la responsable del taller de empleabilidad tenemos a Richard Quispe que es su gerente adjunto de BCP tenemos a Percy Fon que es Senior Data Engineer resaltando que los Data Engineers son los que realmente son expertos en las tecnologías de la nube en Big Data también tenemos a Miquel García arquitecto de seguridad de TI que es nuestro docente experto en tecnología Luis por favor para la siguiente diapositiva y tenemos a César Aldana que también es líder como Data Architect tenemos a Marcelo Flores jefe de gobierno de datos y prospección y bueno tenemos a nuestro docente que nos acompañó esta noche que es Ernesto Marrufo que lo tendremos también como líder de gobierno de datos y bueno justo acá le traemos a todos ustedes una oferta muy especial una oferta comercial que les va a permitir poder achicar ese camino de ese objetivo de ese futuro que quieren para ustedes para que desde hoy ustedes puedan dar ese primer paso importante de ser profesionales en el gobierno de datos como bien lo comentó Luis al inicio está creciendo de manera exponencial la necesidad de tener profesionales que sean expertos en gobierno de datos porque ya las organizaciones están implementando de esta estructura creo que una organización que no implemente gobierno de datos no es sostenible en el tiempo no va a poder evolucionar no va a poder crecer así que esto se ha convertido en algo indispensable y es una gran oportunidad cuando algo está creciendo tan de esa manera tan exponencial y hay mucha demanda de ellos cuando más grande es la oportunidad para ser los primeros en llegar y los primeros en crecer le traemos estimado a todos ustedes una oferta muy especial del 50% descuento es una media beca para que ustedes puedan adquirir este diploma para que se animen a participar como lo decimos en el mundo de coach si no es hoy ¿cuánto será? y tenemos muchas facilidades de pago en este momento mi compañero en el área comercial Dino Valenzuela él está en línea él está al pendiente para poderles asesorar él va a estar compartiendo en este momento su link de whatsapp también su número de teléfono para que ustedes los puedan contactar y él brindarles y explicarles todas las facilidades de pago con las que ustedes cuentan para que puedan participar pueden coordinar con nosotros de manera interna cuotas sin intereses tenemos convenios con tarjetas de crédito de distintos bancos donde ustedes pueden acceder a cuotas sin intereses también también tienen facilidades para que puedan utilizar cualquier medio ya sea con transferencias ya sea con con plataformas para hacerlos con cualquier tipo de tarjeta y así mismo mi compañero está ahí atento para brindarles toda la información el brochure para que puedan complementar esta información también en los horarios también todo lo que tenga que ver con el número de sesiones con las horas con los certificados es muy importante resaltar acá también que DMC es Google Partner todas estas herramientas son de bastante reconocimiento a nivel internacional y el hecho de que seamos partners de Google es muy importante porque es totalmente reconocido a nivel nacional e internacional así mismo mi compañero Gino Valenzuela no solamente está allí para brindarles información de este diploma ustedes pueden preguntarle de cualquier capacitación DMC actualmente tiene más de 50 cursos tenemos todas las rutas de aprendizaje disponibles nosotros somos la empresa de capacitación más completa que hay en el mercado nacional Data Analytics Data Engineering Data Architect en Cloud Data Science en todos los niveles básico intermedio avanzado pueden consultar sobre cualquier incluso si quieren conocer la oferta también le pueden escribir a mi compañero para que les brinde información él está más que capacitado para brindarles información de cualquier capacitación así que sin ningún compromiso pueden animarse a contactar a mi compañero para que les brinde información también si quieren saber de nuestras membresías que es una metodología de estudio para que con la menor inversión posible ustedes puedan llevar varias capacitaciones de seis meses a un año con más del 60% de descuento en esa inversión comparando con todas las capacitaciones que puedan llevar asimismo bueno Luis ya con esto estaría completa la información por parte del área comercial por supuesto que le agradecemos muchísimo a nuestro docente Ernesto Marrufo por toda la información valiosísima que nos brindó hoy no sé si hay algo adicional Luis gracias a Josmari gracias Josmari por la información y ya saben como lo ha mencionado pueden y no duden ponerse en contacto con el equipo de asesoría comercial de DMC que con todo gusto les va a estar resolviendo las dudas si es que han quedado todavía alguna de ellas y principalmente porque podemos darle una asesoría personalizada para que puedan evaluar las opciones de inscribirse en este diplomado que ya tiene una fecha de inicio agradecerle a cada uno de ustedes por su participación por haberse sumado acompañarnos desde Zoom también desde Facebook el agradecimiento en especial adicionalmente a nuestro docente Ernesto Marrufo de pronto profesor quiere compartir unas palabras finales con los participantes no solamente muchas gracias a todos por la participación como ya lo comentó Josmari creo que el gobierno de datos va tomando mucha importancia en el mercado mundial entonces creo que esta es una buena oportunidad para poder reforzar de repente lo que ya se tenga como conocimientos o de repente también dar una inmersión sobre todo el tema de gobierno de datos que va a ser de mucho impacto en las organizaciones y nada por ahí espero verlos en el curso eso sería muchas gracias a docente Ernesto también hay una pregunta que quedó en las consultas que dice si puede dar un ejemplo de cómo se refleja el gobierno de datos en la nube ah bueno creo que eso va a depender mucho del caso de uso y del nivel de amplitud que se quiera dar con respecto al gobierno de datos el gobierno de datos es un concepto bastante amplio entonces va a depender mucho de cuál es la casuística que vamos a implementar en la nube por lo general siempre tenemos que partir digamos de una metadata de un diccionario de datos de poder tener un modelo operativo que funcione tanto en la nube como en cualquier otro sistema esto es más agnóstico de repente a la tecnología como tal entonces hay que tener en consideración que cada caso de uso y cada cultura que tenga en una empresa va a hacer que justamente se aplique el gobierno de datos de una manera u otra entonces va a partir mucho de cuál sea el caso de uso con el que queramos implementar el gobierno de datos y en base a eso vamos a poder escalar con las herramientas que se tienen a disposición actualmente en el mercado Gracias al profesor entonces Ernesto Marrufo gracias a Yosmari por acompañarnos y repetimos una vez más a cada uno de ustedes por haberse sumado en esta presentación les recordamos que pueden seguirnos también en las redes sociales de DMC Perú para que estén al tanto de las diversas novedades ofertas presentaciones que siempre compartimos para ustedes una agenda que con anticipación la publicamos en nuestras redes sociales para que también puedan programarse y ser parte de las mismas que tengan una buena noche nos estamos encontrando en otra presentación permiso hablamos gracias a todos buenas noches paulo de las de las